¡Bienvenidas! Y bienvenidos. A nuestro Zavaggio de Fon. Ya, desde Jerez de la Frontera. Mira, aquí con mucho calor, después de un año y medio, ¿no? Y en Berlín tomamos lo oloroso para pensar en Jerez. Y aquí con mucho calor, con agua mineral. Y bueno, aquí estamos y vamos a encontrarnos con toda la vasca. Ya. Nos encontramos ahora mismo a todos nuestros amantes. Los profes de Bologna. Eso, los profes de Bologna en Jerez, esta vez, de los 25 años. Por lo menos nosotros vamos a encontrarnos. Llega, eso ya no ha acabado con Bologna, ahora en mayo. Pero al menos nos hemos dejado que nos viajamos aquí. Claro, que nos vemos un poco, ¿no? Porque todos estamos envejeciendo y todo. A ver si me reconocen, bueno. Eso, nos vamos a ver y con mucha alegría, os imagináis, ¿no? ¡Qué alegría de verte! ¡Me cago la más! ¡Ay! ¡Ay, mi niña! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ajá, sus amores! ¡Diez, diez! ¡Guerra! 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 ¡Vaya Moe, Luis Peruca, Cristianita Ramona y Joel Alguerrero! ¡Ale! Los profes de Bologna. Los profes de Bologna. Los profes de Bologna. Con demor form. ¡Ale! ¡Alza! ¡Ale! Los profes de Bologna. ¡Ale! Los profes de Bologna. ¡Vaya Moe! ¡Catlánavac Está muy bueno, que ya tenemos un calor aquí buenísimo, un tiempo de verde de verano de verano ya que estamos con esta gente flamenquita pura y usted cómo está pasando aquí pero qué tal como estamos familia miramos aquí los ereles con un pedazo de vaca que me encontraba andando por la calle digo y la mona fernando mi padre la yo era esto que me han invitado me tomaron dos cervecitas y un cafelito con eso de menos llevo ya un año o dos años cerca de dos años esperando estar con ustedes y ahora mismo nos hemos encontrado la familia zavase el grupito entero y estamos repensando en ustedes empezando en todos ustedes besos muy grandes y quiero y aquí desde un patio andaluz que nos vamos a decir si hace mucho tiempo que nos hemos encontrado nosotras también en jerez bueno el último mira fue el video de la de 2019 cuando hicimos para el concierto desde un patio jerezano resulta que los dos lugares más importantes para nosotras en andalucía han sido boloña y jerez de la frontera y esperamos que nos veamos pronto pues en septiembre en boloña con toda la gente y podemos festejar no con más gente y ha llegado nuestra sorpresa ha llegado a ver si decimos algo esta vez o no no lo dejamos no bueno 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 pues mira con más agua bueno mucha salud mucha calor y disfrutar con nosotros el ratito y 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